Y el secretario técnico de la presidencia justificó el traslado de dinero que hizo la empresa Alba Petróleos a cuentas de Panamá. Roberto Lorenzana dijo que fue una decisión de los venezolanos que forman parte de la sociedad con el FMLN. Los dirigentes del FMLN se desligan de la decisión de haber sacado dinero de Alba Petróleos del país para invertirlo en otras empresas como lo han revelado los papeles de Panamá. Ese fue el mecanismo, pero los dueños realmente de la empresa Alba, el 99% de las acciones es propiedad de PDVSA de los venezolanos y ellos establecieron este mecanismo. De acuerdo a la información que se conoce, fueron más de 290 millones los que se movieron. Roberto Lorenzana dice que la decisión se tomó por problemas que Alba Petróleos tuvo cuando inició operaciones en el país. Cuando esta empresa entró al país, la banca salvadoreña no le permitía tener cuentas en sus bancos. Y por los pagos internacionales que tenía que hacer debieron mover el dinero. Se fueron abriendo cuentas a nivel regional y se abrieron cuentas en Panamá. ¿Cuántas cuentas? No lo sé. El secretario técnico de la presidencia acepta que todos los casos se deben investigar y propone crear una ley especial para que paguen las empresas que han evadido impuestos por este mecanismo. La gente que tiene estos capitales, hablando de El Salvador, tiene que pagar impuestos por dividendos ganados en el exterior y no los ha pagado, está cometiendo un delito. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.